Por eso también te quiero dar la bienvenida a este club para que pongas tus causas en tu pecho y la primera causa que te vamos a compartir es ni una menos. No queremos que ni una mujer pierda la vida en nuestro país. Entonces te vamos a sumar a la agenda feminista, que seas un gran aliado de todas nosotras porque si eres aliado de las mujeres, serás aliado de México. Y por supuesto, mi lucha personal, que me va a dar mucho gusto que la aportes, que es de lucha como niña para a través del lenguaje poder reivindicar a todas las mujeres de nuestro país porque hacer las cosas como niña, hacer las cosas como mujeres es un motivo de orgullo y no de ofensa como ha sido tradicionalmente en este país. Así es que bienvenido y a luchar como niña en el Senado, por favor.